¿Qué haces Javier? Bueno, lo primero que hay que decir es que Nicole Neumann, digamos, no negó que su madre la haya robado, ¿no? Cuando era menor de edad, cuando manejaba su carrera, eso es, digo, el dato más importante. Y yo, Javier, lo primero que te quiero preguntar es, ¿vos la conocés a Nicole? ¿Tuviste trato con ella? ¿Tuviste oportunidad, digo, de hablar de este tema? Pero también, digo, de temas en general. No, de este tema jamás hablé con Nicole. O sea, a ver, que si vos me decís, ¿conocés a Nicole? Y sí, claro que la conozco. O sea, yo estuve, no te digo en el parto, porque no estuve en el parto, pero en el parto de Siena, o sea, yo desde que nació Siena, yo estoy dentro de la familia. Hace muchos años. Tinto es, o diferente es, que te consideren dentro de la familia o no, eso es otro tema. Pero yo soy parte de esto desde hace muchos años, y a mí Siena me ha llamado abuelo, y no sé si ahora me seguirá viendo de esa manera. Pero, ¿por qué ese comentario, Javier? Que me llamó abuelo fue Alegra. Alegra fue la primera que me llamó abuelo. Javier, ¿por qué comentaste al pasar de que es distinto que te consideren familia o no? ¿Te sentías parte de la familia o te hacían ver que eras un invitado externo de la familia? ¿Viste cuando se habla de familia ensamblada? Esa palabra ensamblada es la que, de algún modo, marca como una distinción entre ser de la familia sanguínea o venir de afuera. Es un matiz. Pero que a veces es un matiz que piensa mucho. Hay familias que se integran perfectamente y que esas barreras no existen. Efectivamente, vos lo dijiste, ¿sí? Javier, y Nicole, ¿te consideraba de alguna manera el abuelo de sus hijas? Digo, así como las chicas te llamaban abuelo. Nicole, ¿te daba ese lugar? Qué linda pregunta esa. Mira, yo sí me sentí muy cercano a Nicole, sí, durante mucho tiempo, sí, 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 la verdad que sí. Ella siempre me trató muy bien. No sé si con eso alcanza. Y ella se cortó justo, no sé si definiste a ella, qué lugar te daba Nicole. Ella siempre me trató, ella siempre me trató muy bien, sí, ella siempre me trató muy, muy bien. ¿Pero te daba el lugar de abuelo que sus hijas sí te daban? Sí, claro, obviamente. De hecho, en más de una declaración, ella lo dijo, cuando ella sale de la tele, del reportaje que van ahí, y justo está a punto de subir al auto, le preguntan y no sé qué y no sé cuánto, ella misma lo dijo. La robó Claudia. ¿Eso está grabado? ¿Cómo? Pregunto directo, Javier. ¿Claudia la robó a Nicole? Repetime porque no se te entendió mal y no quiero contestar porque me parece que es algo importante lo que dijiste. Sí, sí, la pregunta es, la pregunta es, si Claudia la robó a Nicole cuando manejaba su carrera siendo menor de edad. Jamás. Y si alguien dice lo contrario, que lo pruebe. Lo dice, lo sugiere. Lo sugiere la propia Nicole, ¿por qué crees? No, sugerir es una cosa, decir es una cosa, probar es otra. Entonces, si vos vas a decir una acusación así, demóstrala primero. O sea, la pueden... Y te puedo asegurar que no, que no ocurrió, categóricamente, no ocurrió. Ah, pero Javier, perdón, la calumnia. No le robó a Nicole, ese es el titular, Claudia, no le robó a Nicole. Pero vos estabas en esa etapa. Y si Nicole dice lo contrario, que lo demuestre. Pero, Javier, vos estabas en esa etapa, digo, cuando Nicole se cumple los 18 años y se hace cargo de los 18 años. Estaba el teto Medina. Pero yo culo con la interna. Pero yo viví. Los presentó el teto Medina. Llego 11 años adentro. Yo sé cómo se manejan las cosas. Yo sé cuáles son los dimes y diretes intrafamiliares. Pero Claudia se llevaba un porcentaje del trabajo de Nicole. No ocurrió eso. Javier, Claudia, ¿cómo actuaba? Porque de alguna manera la acompañaba, la contenía, era todo nuevo para Nicole y era una suerte de representante para ella. Claudia, ¿se llevaba un porcentaje de los trabajos de Nicole por ser representante? Y a partir de una determinada edad, sí. A ver, si vos dejaste tu trabajo, dejaste tus ingresos, los dejaste postergados para poder darle la oportunidad, a tu hija, que desarrolle una carrera propia. Sí. Y bueno, ¿de qué comes? Totalmente. Ahora, Javier, ¿a partir de qué edad empezó a cobrar sobre los trabajos que hacía Nicole Neumann? Digamos, arranca a los 12 años, a los 15. Ya lo dijeron, pero está más que dicho esto. O sea, no necesito decirlo yo. Bueno, pero en este caso estamos conversando con vos, Javier. Tenés ahí a Luis Ventura. Él es el archivo de todo esto. Él es el archivo físico de todo esto. Él te puede dar el dato exacto. Yo soy un outsider de todo esto. Yo llego muy tarde a toda esta historia. Bueno, llegás tarde, pero sin embargo decís que sabés que no le robó. Llegás tarde, pero estás al tanto de todo. Porque recién dijiste que llegué tarde, pero sé que no le robó. Exacto. Javier, quiero hacer una pregunta básica. ¿Por qué no acciona? ¿Por qué no acciona tu mujer contra su hija? Si es mentira. Porque es su hija. Lo acabas de decir vos. Es su hija. Sí. Su hija que la... Hay límites. Pero perdón, Javier. Es su hija. Es su hija. Pero la está ensuciando. Hace años, no es de ahora. Porque esto lo viene diciendo hace un buen tiempo. Muy bien. Cada uno tiene su nivel moral. Su nivel de compromiso. Yo contra mi hijo, ponele, imaginate, yo nunca voy a actuar contra mi hijo. Sí, pero... Por más que me ensucie. Pero cuando... Ah, 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 ah. Es decir que tu mujer está aceptando de alguna manera el dicho de la hija. Porque de alguna manera, si te está diciendo ladrona, 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 una vez, dos veces, tres veces, en algún momento te tenés que plantear y decir, muchachos, yo no soy ladrona. Es la primera vez que la escucho a Claudia. Entonces esto nunca salió a desmentir nada. Y hay otro camino que no es el judicial, Javier. Hay otro camino que no es el judicial. Una representante una vez por año tiene que hacer una rendición de cuentas. Pero yo te puedo contestar a eso. Sí, ladrona, ladrona, ladrona. Bueno, vos agarrás y cuál es. O sea, voy a lo judicial, termino de reventarlo todo, o trato de bajar un poco los cambios. Es decir, loco, no paremos un poco. No me metas más. No quiero que hables más de mí. Dejalo todo así tranquilo. O sea, una cosa es bajar un cambio y otra cosa es subir la apuesta. Ahora, Javier, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que pasó entonces? ¿Cuál es la explicación que da Claudia a esto? Nicole, una vez que fue mayor de edad, fue a su caja de seguridad y que fantaseó con que había un dinero que no existía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Otra persona le robó el dinero? Pero, ¿cómo es el tema? Yo lo único que te puedo dar es una opinión. Si me la aceptás, te la doy. No, yo quiero saber qué te cuenta Claudia al respecto. No, yo no tengo. Pero yo no tengo ese dato. Yo no sé quién accedió a la cuenta. O sea, no tengo esos datos. No puedo dar esa información porque estaría tergiversando la realidad. O sea, yo te puedo dar una opinión, pero es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión? Si me la aceptás, te la doy. Bueno, mi opinión es que la gente que la rodea a Nicole está continuamente bombardeándola con algunas historias o con unas perspectivas o unas visiones determinadas que no son gratuitas. ¿El marido? O sea, son muy... ¿El marido, Manur Cera? No, no. Esto viene mucho más atrás. ¿Geraldine Conti, la hermana? No, no, no. No, no tiene nada que ver. O sea, empezar a analizar, analizar las relaciones de Nicole de esa época. El poroto cubero. Cuando Nicole tiene 18 años, no, cuando Nicole tiene 18 años y el novio o pareja empieza a representarlo, bueno, ahí es donde tenés que mirar. Nacho Rero. En esa época tenés que mirar. No, no. ¿Quién incluía? ¿Quién incluía sobre Nicole y quién le contaba las cosas a Nicole de la manera que Nicole las pudiera interpretar? Ah, se la vendieron cambiada para limpiar la Claudia. Se la vendieron cambiada para limpiar la Claudia. ¿Qué es lo que...? O sea, ¿yo qué estoy dispuesta a escuchar? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Yo te estoy contando una cosa. ¿Vos qué querés escuchar de mí? Javier, pero no es un duelo de palabras. Digo, si tu pareja, Claudia, la mamá de Nicole... Perdón, déjame terminar esta pregunta. Si hizo un trabajo de representante, todo representante una vez por año te da una rendición de tarea. Tal contrato, tal porcentaje, tal sueldo, si hay un fijo. Eso es un trabajo. No simplemente decir, mirá, vos créeme a mí porque soy tu mamá. Porque además empezó a trabajar a los 11 años Nicole y desde los 12 ya cobraba abolo y a los 15 arranca su carrera fuerte. Claro. O sea, era una niña. Si vamos a una lectura moral también de ese momento, Claudia también estaría complicada porque hacía trabajar. A una niña que a la luz de los 90 era algo nuevo, que hasta salía en tapas de revista. Hoy por hoy sería execrable, aunque hay algunos que quieren hacer trabajar a los pibes. Pero bueno, por eso te digo, me parece que tiene que rendir papeles y listo. A ver, vamos a... Entonces vamos a... Como vos decís, vamos a aclarar las cosas. O sea, ¿con qué mirada vamos a analizar esto? ¿Con la mirada de los 90 o con la mirada de lo actual? Con los datos. Estos fueron tus contratos, esta fue mi comisión, yo trabajé, además de ser tu mamá, fui tu representante. Pero pasaron 30 años, ¿no? Por eso, y aparte, todo eso está a la vista. O sea, ella con 18 años termina con un departamento y con un auto. Sí. En propiedad, más los gastos de los caballos y más los gastos de sus vacaciones, o todos los gastos. Todo eso en su momento quedó probado. Ah, pero perdón, perdón, Javier, perdón. Estamos hablando de un espacio jurídico, entonces. Si vos estás utilizando este elemento, ya hubo un movimiento jurídico. Ajustemos un poco lo que estamos hablando. Pero entonces hubo un paso jurídico. Si vamos a hacer un análisis de la moral actual, no tengo ningún problema. Sí, pero estás cambiando el concepto, porque recién dijiste que nunca daría un paso jurídico, Claudia, y evidentemente ya lo hubo. Claro. Pues ya fue probado. ¿Cuándo? Y vos lo estás diciendo. ¿Cuándo? Lo estás diciendo vos. Acabas de decir que fue probado todo esto. ¿De qué manera fue probado? ¿Se fue a la justicia? ¿O de manera informal? ¿Se acudió a la justicia? O sea, un departamento, si yo te digo que vos sos propietario de un departamento, ¿cómo lo probás? Si vos sos propietario de un coche, ¿cómo lo probás? Sí, con el título. ¿Con los títulos de propiedad? Ahí está. No hay una necesidad jurídica para hacer esa pregunta. No, pero estás hablando de viajes, de vacaciones, de ingresos, de contratos. Están los papeles. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien. Búsquenlos, son periodistas. Búsquenlos. Javier, déjame preguntarte algo. A mí me llegó una versión que Claudia en un momento pasó necesidades, no digo de vivir abajo de un puente, pero que le faltaba para vivir. ¿Eso es verdad? Digo porque echaría luz a que al final de cuentas no le robó a Nicole, no es que se hizo millonaria con la hija, ¿no? Claro. Ok. Ok. ¿De qué época de la vida de Claudia me estás hablando? Eh, 2010. ¿Entre el 2000 y el 2010? Yo a Claudia la conocí en el 2012. Yo de ahí te paré todo lo que quieres. Pero no hablan del pasado. Sí que hablan. Digo, ¿con una pareja? Muchos años uno habla, ¿no? De hecho fue un reality. El recorrido de la vida, digo. ¿Quién quiere ser millonario para... Ah, bueno, me ha quedado. Para ganar dinero. Claro. Dijo que necesitaba ganar dinero. Yo estuve ahí. Ah, vos estabas... Yo estuve ahí. ¿Estuviste ahí entonces? Yo estuve ahí. Ah. Salí en la imagen, o sea, estoy ahí. Bueno, de hecho... O sea, Claudia necesitaba también... La pregunta, la pregunta es, ¿necesitaba dinero para vivir? Sí. Ah, bueno, bueno. Y te sumo otro dato, Javier. Ella vivía de su trabajo. Bien. Ella vivía de su trabajo. ¿Cuál era? ¿Cuándo se le terminó el trabajo? Sí, ¿cuál era su trabajo, Javier? Estaba de atención al cliente de... Ay, no me sale ahora el... ¿De una empresa? Sí, en Microsoft. Estaba como atención al cliente de Microsoft. Ah, ok. Dejame sumar un dato para hablar de... Perdón, ¿no era psicóloga? Sí. ¿Psicóloga era Claudia? Sí. Ok. Ella es psicóloga. Ahora vive en Tenerife. Es psicóloga. Ella es psicóloga. Perfecto, Javier. Es psicóloga titulada. Perfecto. Vive en Tenerife. Tengo entendido, Javier, que trabaja de traductora, de da clases de alemán, idioma que habla muy bien, y además trabaja en otra empresa. Pero hay un dato reciente, confirmámelos si es así, porque se corrió el rumor cuando se casó Nicole Neumann que Claudia no tenía para pagar el pasaje para venir a la boda de su hija y que se sentía mal porque la hija, que lógicamente tiene dinero, tiene patrimonio y se ha casado con un hombre que tiene muchísimo más patrimonio que ella, no le quiso pagar el pasaje para venir. ¿Eso es cierto? Eso es falso. Ah. La realidad es que Claudia no fue invitada a la boda. Ah, peor. Tremendo. Ah, Javier. Eso no lo sabíamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que habló Claudia y Nicole? Javier, el último contacto. Dos años y medio. Dos años y medio mínimo. Y el quiebre, ¿cuál fue? La fecha exacta no te la puedo decir, pero dos años y medio. ¿Cuál fue el quiebre? Es difícil de explicar eso. ¿Es difícil de explicar o no nos podés contar? Sí. Otro programa. Y Javier, ¿por qué no conoce Claudia a sus nietos con el poroto cubero? Ahí va. ¿Cómo que no conocemos a la... Ah, lo conoce. Bueno, bueno, perdón, 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 perdón. Bueno, contame, porque evidentemente hay un nexo de cariño dentro de lo que es el ensamble de la familia. Pero con cubero. ¿Y cuál es su mirada con respecto a quien es el padre de sus nietos? Pero nosotros con la familia cubero nos llevamos espectacular. Ahora, ahora se entiende bien. Una pregunta, una pregunta, Javier, Javier, ¿ese es el conflicto? ¿Ese es el conflicto entre Nicole y su madre? Eso será un... O sea, para nosotros no es ningún go. No, pero para Nicole sí. Ahora, para ella puede ser que sea, que sume, digamos, que o sea, que tire más leña al fuego. Eso puede ser. Javier... ¿Y cubero los llama? A ver... Nadie nos llama, o sea, a ver, la relación no pasa por si te llamo o no te llamo, o sea, pasa por tener un contacto más o menos... Sí, un interés. Frecuente. Nosotros, a ver, por circunstancia de la vida, digamos, con la que más contacto tenemos es con Ángela, con la mamá de Fabián. Ah, claro. Pero nosotros tenemos contacto con todos, con toda la familia cubana. Ahora, qué paradoja, Javier, ¿no? Sabemos que ahora, en estas horas, también Nicole está viviendo una situación muy complicada con Indiana desde el año pasado, con muchos desencuentros. Parece como un cálculo, una réplica, que tengo entendido que justamente con tu pareja lo viene viviendo desde que Nicole se empieza a acercar al padre, se empieza a alejar de la madre. Y luego hubo tres acercamientos, pero tres crisis más. Hay una relación que no fluye con Claudia, digo, ¿no? A ver, ¿no? Nosotros con Indiana siempre hemos mantenido una relación estupenda. No, de Nicole con Claudia, digo, Nicole y Claudia hay una relación que siempre tiene crisis en el medio y reencuentros. Y ahora lo mismo le está pasando a Nicole en su vida con Indiana. Mira, yo a lo mejor peco de romántico, pero a mí me encantaría que todo, todas esas relaciones tengan un reencuentro. Tanto la de Claudia con Nicole, como la de Nicole con Indiana. ¿Lo crees posible? ¿Lo crees posible o muy fantástico? Porque al final tiene que todo ir por ahí, todo tiene que confluir en un encuentro familiar, donde haya mucho llanto, donde haya muchos gritos, donde haya muchas cosas que se tiren por la cabeza, pero que al final todos. Porque esa es la percepción que yo tengo desde que estoy acá dentro de esta familia. Pero entonces estás hablando de una situación límite. Hay un amor latente que no se sabe canalizar. Hay un amor latente que no se sabe canalizar. Y una charla pendiente, una o varias. Todos se quieren. Todos, todos, todos se quieren. Claro. Todos se aman. Todos se sienten familia. Se llevan mal todos. Lo que pasa es que... Pero no se ven. No se nota, Javier, no se nota para nada. Les cuesta dar el pie, ¿viste? Les cuesta... Está bien, igual Javier, con esto que nos estás... Está bien, me equivoqué. No sé, vamos a hacerla de otra manera. Pero a ver, esto que estás diciendo... Es un trabajo hormiga enorme, enorme que hay que por hacer. Esto que estás diciendo revela de alguna forma que todo lo que haya sucedido, o todo lo que se esté por decir, se tenga que decir, digamos, tiene una posibilidad. No es que ha pasado algo imperdonable. Digamos, al contrario.